Almeida Producciones Una empresa líder en telecomunicaciones Auxiliares bachilleres en compañía de estudiantes del Colegio Fernández Guerra y del programa de uso eficiente y ahorro del agua de la empresa de aseo en Quilichao realizaron la recuperación del parque Olaya Herrera, puesto que se encontraba en estado de abandono. La comunidad resalta este tipo de actividades, puesto que se recuperan espacios importantes para este sector. La empresa de aseo en Quilichao en su programa de uso eficiente y ahorro de agua en conjunto con la Policía Nacional y los estudiantes del Colegio Fernández Guerra están comprometidos con el cambio de las diferentes zonas verdes y recreativas del municipio de Santander de Quilichao. Este beneficio en esta ocasión se le brindó al parque recreativo del barrio Olaya Herrera. La idea es poder brindarles a los niños que vienen, más que todo a los adultos, un mejor espacio limpio y lo estamos haciendo con mucho cariño. La importancia de vincularse a todo esto es que podemos contribuir a la comunidad ya que son sitios recreativos donde hay que lucirlos de una manera agradable, donde la gente se sienta cómoda y satisfecha al hacer su recreacionamiento. Este tipo de actividades se ha venido realizando a lo largo del tiempo en distintos sectores del municipio, donde se da a conocer que el principal objetivo de esta unión siempre ha sido seguir con su trabajo de preservar el medio ambiente y brindarle espacios limpios y seguros a las familias quilichagüeñas. El principal objetivo con estas actividades que realizamos es, nuestro enfoque en el colegio es ambiental, por lo tanto debemos aplicarlo, ya que ese es nuestro objetivo como estudiantes, hacer un aporte al medio ambiente de alguna manera. Entonces, pues de esa manera contribuimos al desarrollo de un buen estado del medio ambiente. Nos ha tocado que tocar puertas, gracias a Dios, con el ingeniero Andrés, nos ha apoyado en todos estos procesos, igualmente con la Policía Nacional, con el patrullero Márquez, que hoy nos ha estado apoyando y con los mismos policías bachilleres. En anteriores espacios por la misma comunidad, se había nombrado el descontento por el abandono tan notorio que tenía este parque, ubicado en el barrio Olaya Herrera. Pero en esta ocasión, ellos han expresado su contento por el trabajo que se está realizando por parte de Enquilichao, ya que mostrará la otra cara del parque donde juegan sus hijos. Estamos muy contentos y muy agradecidos, gracias a la doctora Nora que se ha acordado de nosotros, de las problemáticas que tenemos en el barrio como tal, a la Policía Nacional y a los estudiantes del Fernández Guerra. Primero que todo, estas actividades están hechas para que la comunidad, con el ejemplo, entre en conciencia y invite a, y se motiven a preservar y a conservar todos estos lugares. Es así como comprometidos con el medio ambiente, estas personas trabajan y logran darle una cara distinta a parques como el del barrio Olaya Herrera, que también se encuentran abandonados, y necesitan de una mano amiga que logre mostrar lo agraciado de ellos.